Hola, amiguitos. El día de hoy les voy a presentar a alguien. ¿Están listos? ¿La quieren conocer? Miren quién tengo aquí. Ella es Luna, mi mascota. Y es una perrita. Es una Yorkie. Y por sus colores le dicen Patty Yorkie. Sí, porque tiene blanco, tiene manchitas negras y en su carita tiene pintitas cafés. ¡Uy, Luna! ¡Uy, me dio un besito, Luna! ¡Uy! Ella es una cachorrita y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco meses. Y los animalitos como nosotros tienen sentimientos. Se pueden sentir tristes y se pueden sentir alegres. Luna, cuando está muy alegre, le gusta dar besos. Y también agacha sus orejitas. Miren, sus orejitas, las que están aquí arriba, las agacha. Y mueve su colita, la empieza a mover y empieza a brincar. Ella también es muy juguetona y le gusta jugar. Ella, miren, tiene juguetes como ustedes. Ella le encanta a su elefante y lo usa para dormir. Igual que ustedes, tiene juguetes o stuffed animals para dormir y sentirse mejor. Yo, cuando estoy triste, ¿saben qué hago, chicos? Agarro a Luna y me gusta abrazarla. Y cuando estoy enojada, voy con Luna al patio o me voy afuera a correr. Y eso hace que me sienta mejor. Por eso, amiguitos, debemos cuidar a nuestras mascotas y a los animalitos. Porque ellos sienten igual que nosotros. Ahora, amiguitos, cuéntenme qué tienen en su casa que los hace sentir mejor. Bye. Ya nos vamos. ¡Uy! Luna está muy juguetona y entretenida con su animalito. Bye, Luna. Bye. Bye, amiguitos.